Las 12 y 34 minutos, llevamos ya más de media hora en campaña electoral y ahora llega el momento de olvidarnos algo de la campaña y de centrarnos en otros asuntos, porque en la vida pasan más cosas, seguro, y algunas de ellas nos las recuerdan los periódicos y con ellos viene Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? ¿Estás bienvenido? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué empezamos hoy el repaso de la Fuerza Regional? Muy llamativa. A pesar de que hoy empieza la campaña y parece que todos se centran en eso, Diario de Valladolid y el Mundo destaca en su primera de mañana el parón al traslado de los talleres de Renfe porque el gobierno no pidió licencia. El frenazo se produce tres días después de que comenzara el traspaso de maquinaria a las instalaciones del páramo de San Isidro y la empresa pública anuncia que ningún trabajador se desplazará mientras no se subsane la situación. Diario de León destaca en su primera que la campaña más abierta arranca con el menor censo de la historia y señala que León pierde 7.000 electores respecto a las anteriores elecciones generales. El diario La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León que Lerma se echa a la calle para mostrar su cariño a la reina Leticia y a la exposición Ángeli. Diario ABC, Castilla y León vuelve a liderar la pérdida de población pese a amortiguar su caída. En el norte de Castilla, los extranjeros frenan la abrupta caída de población que sufre Valladolid desde 2011. Y por último, Diario de Valladolid, El Mundo destaca que Castilla y León se desangra y lidera la pérdida de población en el país. La comunidad pierde 10.950, prácticamente 11.000 censados respecto a 2018, un 0,5 cuando en el resto del país sube la población. Y León y Zamora son las dos provincias de España donde más desciende el número de habitantes. Gracias Ernesto, que te vaya bien. Nos vemos. Ya saben, después de estos titulares que me acaba de leer Ernesto Escapa, los partidos políticos tienen mucha tarea por delante en esta campaña electoral y ofrecer soluciones a ese auténtico drama que vive nuestra comunidad y no solo nuestra comunidad, evidentemente. Estamos ya metidos de cabeza en una campaña muy reñida de la que no sabremos cómo van a salir los candidatos ni cómo vamos a salir los periodistas. Los que después de la refriga busquen un momento de calma se van a poder pasar por Lerma, tal y como ha hecho esta mañana la reina Doña Leticia para inaugurar una nueva edición de Las Edades del Hombre. Atendía a la reina las explicaciones del comisario y se frotaba las manos, porque la mañana estaba fresca. Y más en el interior de esta iglesia de San Pedro, que por algo es en Lerma la de verano. Con el ministro de Cultura iba tomando posición para comenzar el recorrido por este relato artístico sobre Los Ángeles. El semblante, serio y atento. Sí que ha preguntado y bueno, yo creo que la he visto interesada en ello. Porque la reina se ha detenido en los rincones donde la parada era obligatoria, ante las obras propias de Lerma. Pues bueno, se ha parado en diversas obras, las que nos interesan más a nosotros que separasen, que separasen son las obras de aquí de la localidad. Y aunque la visita ha sido rápida por el interior de las sedes, no han faltado los agradecimientos a la Casa Real. Viniendo a esta villa ducal de Lerma, se refuerzan los vínculos y el apoyo que siempre hemos recibido de la Casa Real a todos los proyectos de la Fundación Las Edades del Hombre. Donde no ha tenido la reina ninguna prisa, ha sido en el recorrido por las calles del pueblo. Después de visitar a Ángel y Lerma con la reina doña Leticia, vamos a volver a la campaña electoral porque no sabemos si hay pegada de carteles a 400 kilómetros de altura. Conectamos con la Estación Espacial Interprovincial Estrella de Mudéjar. Me escucha Mayora Butardigan. Qué hermosa está la noche y qué fría la estación. Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Veo también carteles electorales flotando tras su ventana. Cierto, cierto. Di permiso para que los partidos fijasen su propaganda en el exterior de la estación. Pero aquí arriba hace tanto frío que se han despegado y flotan en el vacío casi absoluto de la termosfera. Congelados, como una encuesta electoral. Esta semana hemos conocido la gran encuesta del CIS, por cierto. Según la cual, el PSOE ganará las elecciones en la región. Cosa que no recuerdan ni los más viejos del lugar. Habrá, eso sí, empate a 12 escaños entre PP y PSOE. Y los otros 7 escaños de nuestras 9 provincias se los repartirán Ciudadanos y Vox. Aunque la encuesta no deja claro en qué proporción lo harán. Es que hay mucho voto oculto y mucho voto indeciso. Es cierto. Y la campaña no le anima mucho a uno a aclararse la verdad. Los partidos están más dedicados a agitar los fantasmas del miedo, el resentimiento o del supuesto extremismo del rival que a proponer cosas sobre los problemas reales del país. El reto poblacional, las pensiones, la deuda pública, la temporalidad laboral, la reforma educativa. Ni siquiera sabemos qué quieren hacer concretamente para hacer frente al desafío independentista. Más allá de las soflamas de unos y los disimulos de otros. Menos mal que llegan las celebraciones de la Semana Santa que llenarán de fervor y recogimiento las calles de Castilla y León. Que ese recogimiento nos sirva a todos para reflexionar también con serenidad y altura de miras el sentido de nuestro voto, además de dejarnos disfrutar de esa expresión sublime del arte y la cultura de nuestra tierra. Mire, mire, precisamente desde aquí, entre los carteles electorales, se ven ahora mismo las luces de Bedina de Río Seco y un poco más allá, las estrellas. Vamos a dejar al mayor agotardigan disfrutando de las estrellas y, si puede, también de la Semana Santa de nuestra comunidad. Nosotros ya les decimos adiós después de una jornada intensa y de dos semanas que se avecinan bastante, bastante interesantes desde un punto de vista informativo. Ahora llega la información meteorológica con Cristina López del Valle a las 7 y media de la mañana. Antonio José Renedo, cantoja, nos contará cómo se despierta este primer viernes de campaña. Gracias, amigos. Que descansen. Gracias.